Wallapop Help Point es un punto de recogida de donaciones que hicimos junto con la ONG Refugees Aid. Esto se trata de que Wallapop pone un sitio en el cual todos los usuarios pueden venir a donar, tanto ropa de abrigo como juguetes, que esto luego irá a un campo de refugiados en Grecia. Refugees Aid es un grupo de personas, no estamos registrados, no tenemos vínculos políticos ni económicos ni nada. Todo lo que queremos es recoger ropas y tiendas y sacos de dormir y entregarlos a los refugiados que llegan a las playas de Grecia. Ayer lo que hicimos fue un evento de presentación de campaña. Nosotros lo que queríamos hacer con esto era primero hacer un evento cara a cara por primera vez en Wallapop, donde hubiera usuarios que vinieron a donar a gente que se dedica un poco al mundo de la segunda mano, sharing economy, periodistas, para que conocieran la campaña y no solo la campaña, sino que conocieran también la ONG y las necesidades que ellos tienen. Hemos tenido muchísimos donantes, la verdad es que ha sido algo genial. Damos la gracia de todo corazón a toda la gente que ha venido a donar algo. ¡Gracias!